...país, los colores de nuestra bandera que nos mantienen unidos de este a oeste, de norte a sur, como emblema de lucha, de libertad, de persistencia y de un amor inquebrantable hacia nuestra nación argentina. Y en tierra, siguen los aplausos, el abrazo ciudadano a nuestros señores veteranos de la guerra. ¡Gracias! 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 El 21 de noviembre de 1910, la Junta de Gobierno decreta la organización de una unidad de infantería con el título de Regimiento 7 de Infantería de Cochabamba. Esta unidad formó parte del ejército del General San Martín, combatió en Chacabuco, participó en la campaña al sur de Chile, en las acciones de Gavilán, Arauco y el asalto a Tacahuano. También participó en la guerra de Malvinas, combatieron en Montelón donde en Guadalajara. Tiene su asiento de paz en la localidad de Arana, provincia de Arana. Y así se desplaza la unidad, y el Presidente y la Señora Vicepresidente, desde este tanque, salenando al público presente, compartiendo la alegría, compartiendo este espíritu de reunión que hoy se manifiesta de esta manera. Estas unidades incorporan sistemas de última generación que posibilitan el combate todo tiempo y mayor precisión en los disparos debido a la incorporación de un avanzado sistema de control del nido digitalizado, así como también el nombre de... Como pudieron ver en las imágenes, se llevó a cabo el desfile militar por el Día de la Independencia en la República Argentina. El mismo fue en Capital Federal, junto a la presencia de Javier Milei y la Vicepresidente Victoria Villarroel, y funcionarios del gobierno. Esto se realizó luego de que, durante cinco años, fue vetado, obviamente, por el gobierno de los CA, y con la llegada de Javier Milei al gobierno, se volvieron a realizar estos desfiles militares. Este es el primero de la era Milei. Hubo aviones, helicópteros de guerra, desfilaron veteranos de Malvinas, como dijimos, con la presencia del presidente y la vicepresidente, y hubo un par de perlitas. Como pudieron ver, Victoria Villarroel y Javier Milei se subieron a un tanque de guerra para saludar a la gente. La verdad que fue un acto con mucha emoción, que lo esperaban muchos argentinos. Pero, obviamente, surgieron reacciones y comparaciones en las redes sociales entre el acto de Javier Milei y los que hacía el kirchnerismo. Miren lo que hacían los CA en sus actos. Y les dejo una perlita para el final. Miren lo que hacían los 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 que hac Los colores de nuestra bandera que nos mantienen unidos De este a oeste, de norte a sur, como emblema de lucha, de libertad, de persistencia y de un amor inquebrantable hacia nuestra nación Argentina Que en tierra sepa ahí los colores de nuestra bandera que nos mantienen unidos De este a oeste, de norte a sur, como emblema de lucha, de libertad, de persistencia Y de un amor inquebrantable hacia nuestra nación Argentina Y en tierra sepa ahí los colores de nuestra bandera que nos mantienen unidos ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!